40 horas sin oxígeno, sin comida, sin agua, a más de 7.500 metros y está vivo. Gracias a uno de los rescates más espectaculares que se recuerdan. Se grabó todo. Esto pasó en el Anapurna. Se habían jugado la vida para llegar a él. Sus gemidos son... Terribles. Cuatro valientes lo bajaron por esta línea desde aquí, donde quedó varado a 7.500 metros hasta el campo 3, mil metros de desnivel. En esta cornisa y al cuarto intento, el helicóptero logró rescatar a Wei Qingqing para llevarlo en esta espectacular maniobra al campo base de la Anapurna. Inconsciente, en estado crítico, en el helicóptero que le lleva al hospital le acompaña a su salvador. El ex soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, Nirmal Purja. Estaba consciente, movió la mano. Lo único que dijo cuando lo encontramos fue... Dame agua caliente. Después perdió el conocimiento. Es la generosidad de la montaña. Nirmal, uno de los mejores escaladores del mundo, que está en pleno intento de hacer los 14.8.000 en 7 meses, ha difundido las imágenes del rescate para denunciar a la compañía de seguros del montañero Malayo. Dice que se negó a prestarles ayuda y eso retrasó la operación. Menos suerte ha tenido un niño francés de 12 años en Huesca. Murió ahogado, practicaba barranquismo. Un deporte de riesgo en el que hay que tomar todas las precauciones. Todo apunta a que en este caso no fue así. El grupo de barranquistas transita por una zona estrecha y con paredes verticales. En caso de emergencia, la ayuda se complicaba. Surge el problema cuando el pequeño queda enganchado por su pie en un punto con fuerte caudal. Una situación angustiosa parecida a esta. ¡Rápido! ¡Corre, ayuda! ¡Rápido! ¡Corre, ayuda! Un segundo problema es que la llamada a la Guardia Civil pidiendo socorro se efectúa al caer el día a las 8 de la tarde del sábado. La regla número uno de cualquier actividad montaña en el barranquismo es quedar pronto por la mañana para hacer actividad por la mañana y siempre dejar un margen de seguridad para por la tarde. Las labores de rescate tienen que aplazarse al domingo, aunque antes han podido salvar a dos mujeres, también francesas, que iban con el grupo. El 50% de los barranquistas que acuden a esta zona del Parque Natural de la Sierra de Guara son de esa nacionalidad. El equipo de rescate de montaña tiene que usar una grúa y cuerdas para llegar al punto donde se encuentra el barranquista. La fuerza del agua complica todavía más la operación. Cuando acceden al recodo del barranco, el niño de 12 años ya había muerto ahogado. Su cuerpo está en Huesca donde se le ha practicado la autopsia. La peligrosidad del barranquismo la encontramos en las condiciones cambiantes de la cantidad de agua que pueden llevar. Las lluvias de los últimos días habían aumentado el caudal de casi todos los barrancos del Pirineo. ¿Tiene su riesgo? Pues imagínate aventurarse por sí solos. Es que es algo completamente inteligente y sobre todo en primavera. Es cuando los caudales están siempre variando, hay nuevos peligros. Muchos de los guías habían suspendido actividades este fin de semana. Una muestra de la importancia de estar bien informados a la hora de practicar deportes de aventura. Este grupo familiar iba sin guía. En nadie, ningún guía profesional de esta zona se hubiera metido en este descenso en estos días de primavera con las lluvias que cayeron aquí la semana pasada. El barranquismo supuso un 18% de los rescates del año pasado. La gran cantidad de personas que acuden a practicar este deporte lo han convertido en el principal motor económico de la zona y además casi 3 de cada 10 practicantes de barranquismo en la Sierra de Guara son menores. De ahí que hayan instalado cámaras y medidores de vigilancia en los barrancos más turísticos para velar por la seguridad y evitar que vuelvan a repetirse episodios como este. Nadie tampoco pudo hacer nada para evitar la tragedia en este glaciar de los Alpes. Otra vez una luz. Cuatro esquiadores muertos. Está terminando la temporada y ya va a ser una de las más trágicas que se recuerdan. Así cuentan los medios alemanes la última tragedia en la montaña. Eran cuatro esquiadores de travesía, tres hombres y una mujer. Bastante expertos, incluso uno era profesor de esquí. Habían empezado el día con un objetivo, llegar a este idílico refugio llamado Concordia que corona al glaciar Alech, el más grande de los Alpes. Fueron los responsables del refugio los que avisaron a las autoridades al ver que sus visitantes no llegaban. El riesgo de aludes estaba en tres sobre una escala máxima de cinco, peligro moderado. Este grupo, que disponía incluso de equipos de detección de avalanchas, no pudo hacer nada ante la furia de la montaña. No tuvieron opción de sobrevivir. Una gigantesca montaña de nieve les sorprendió desde atrás y les arrolló. Encontraron a cuatro personas sepultadas por una luz. Solo pudieron certificar su muerte. Para el rescate, a 3.110 metros de altitud, tuvieron que intervenir helicópteros del ejército, por desgracia muy activos últimamente. Ya son 19 los fallecidos este año por aludes en las montañas suizas.